Matt Ledger, actor que da vida a Eobard Thawne, Reverse Flash en las series Flash y Legends of Tomorrow, realizó una transmisión en vivo por Periscope explicando la línea temporal de Reverse Flash en ambas series. Yo no subí un video hablando sobre esto al canal, pero ahora lo explica el mismísimo Eobard, por lo tanto, todo lo que se diga sobre la línea temporal de Reverse Flash en este video es correcto, porque ¿quién podría explicarlo mejor que el actor que da vida a este personaje? Nadie. En este video voy a usar imágenes recopiladas de la transmisión en vivo que hizo Matt. ¡Empecemos! Bueno, esta es la línea temporal original de Eobard Thawne. Acá es donde Eobard vive en el futuro. En el pasado es donde mata a Nora Allen. En este punto de la línea temporal es donde Eddie Thawne se suicida. Por lo tanto, todo lo que este Eobard del futuro de la primera imagen hizo deja de existir por el suicidio de Eddie. Todo lo que hizo en esta parte de la línea temporal se fue. Todos los viajes del tiempo que hizo antes del suicidio de Eddie siguen existiendo porque Eddie existía. Por lo tanto, sigue existiendo el asesinato de Nora Allen. La única parte de Eobard, por así decirlo, que sigue viva es toda esta sección de tiempo. En esta parte de la línea temporal tenemos a Star Labs. Esto incluye los eventos en los que Barry Allen se convierte en Flash. Por lo tanto, en toda esta sección de la línea temporal, Eobard todavía existe. Y ese es el Eobard que Barry saca de la línea temporal para Flashpoint. Lo cual cambia el destino de Nora. Por lo tanto, Reverse Flash no puede volver y matar a Nora en algún punto más adelante de la línea temporal. En resumen, el Eobard Thawne que vive en toda esta parte de la línea temporal es el Eobard que fue sacado de la línea por Barry Allen. Y debido a esto, se crea Flashpoint. La consecuencia de que Eobard fue sacado de su línea temporal es que Reverse Flash ahora es perseguido por Black Flash. Y esta es la línea temporal que vemos en Legends of Tomorrow. Él ahora es perseguido por Black Flash y sus principales objetivos son no ser atrapado por él y conseguir la lanza del destino para poder reescribir la realidad a su antojo. Y si él quiere reescribir la realidad, puede reescribir todo lo que vemos en esta línea temporal. Puede cambiar cualquier evento que él quiera y como quiera. Puede cambiar el mundo en todo lo que él quiera, pero si Black Flash lo atrapa, tiene problemas. Y bueno gente, esto es todo lo que les puedo ofrecer hasta acá. Es donde explicó Matt Ledger. Intenté explicarlo lo mejor posible, así que espero que les hayan quedado las cosas un poco más claras. Según las palabras del actor al explicar esto, él se basó en las conversaciones que tuvo con los guionistas de Flash y Legends of Tomorrow. Por lo tanto, podemos decir que esta es la explicación definitiva de la línea temporal de Reverse Flash. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Todo lo que dije fueron las palabras del actor Matt Ledger. Así que bueno, si hay algo en lo que ustedes no están de acuerdo, pueden decírmelo en los comentarios. Pero me parece que está todo correcto, porque si él habló con los guionistas de la serie acerca de esto, es porque tienen que estar las cosas correctas. O sea, los guionistas son los que hacen la serie, son los que escriben los capítulos. Entonces bueno, ellos tienen toda la razón. En fin, muchas gracias a todos por ver. Díganme en los comentarios qué les pareció este video. Si les gustó, agradecería muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau!